Es la quinta semana, mis papás y yo somos los periodistas de fiesta de alcalde de la quinta semana en Guandana del Señor de Girón. Se celebra desde el día de hoy, lunes 6 de noviembre al 15 de noviembre. Bueno, el día de hoy se realizó la gran minga de la leche y el dulce. El día de mañana son los quesos y el día miércoles tenemos la sacada del Señor de Girón hacia acá, la casa de fiesta, ubicada en la avenida Calle Araujo y avenida Cuenca. Bueno, tenemos la santa misa aquí en la casa de fiesta y luego un show artístico con la presentación de los niucanches de la ciudad de Cuenca y de Adrián Moreno Showman. Bueno, el día jueves es el ensayo de los guías, al igual que el día vienes y la rajada de leña. Y el día sábado en la mañana tenemos el gran albazo, la corrida de toros y en la noche la santa misa y las vísperas de fiesta. Bueno, el día domingo a las 11 de la mañana es la misa en la iglesia matriz de Girón. Será celebrada por el monseñor de la ciudad de Cuenca. Y luego la presentación de la niña Loa, el señor Reto. Y en la noche tenemos el show artístico con los caleños Banda Show y Don Medaro y sus players. El día lunes en la mañana es la misa de los guías. En la tarde tenemos el juego de la escaramuza, la botada de los caramelos y el cambio de priostes. Bueno, por eso tenemos un show artístico también. Es en el rincón del río con la presentación de la orquesta La Rumba. Sí, todos estos eventos son prácticamente públicos y sin ningún costo ni nada. El día martes aquí en la casa de fiestas tenemos el gran servicio a todas las platilleras y a todos los que nos han acompañado en esta fiesta. Bueno, el luniciero es de aquí, de la avenida principal de Chamanga. Y el otro, por primer año, es del San Fernando. Bueno, hemos tenido varias reuniones, los tres, para que la festividad salga en conjunto. Yo creo que los tres, como priostes, debemos estar desde el inicio hasta el fin para que salga de una mejor manera y no cada uno por su lado, como se ha visto en otras semanas. Bueno, la motivación viene desde niño, con mis raíces son de músicos y siempre he presenciado estas festividades. También por la gran fe y la gran devoción que tenemos hacia nuestro Señor de Giron, tanto yo como mi familia. Entonces, se dio la oportunidad, ya que es bastante complicado ser prioste porque no es cosa solo de anotarse, es de buscar, buscar y buscar hasta que se dio la oportunidad. Y bueno, esperamos cumplir de la mejor manera las festividades en la quinta semana. A nombre mío, a nombre de mis papás y de toda mi familia Pauta Romero, queremos hacerle la cordial invitación a todo el pueblo de Giron, sus alrededores, sus parroquias, a que nos acompañen a cumplir con esta fe, con esta devoción y esperemos que todo salga bien y les esperamos a todos ustedes. Gracias.